¿Veis? Son dramáticas las canciones, pero luego la cantidad de gilipolleces que pasan en el escenario hacen que yo baje un poco. A ver, esta canción que se llama La alfombra negra. Yo tengo una alfombra en mi casa que es roja. Entonces, no se llenó de eso, no. ¿Vale? Simplemente que había días que yo llegaba a casa, como a todos los pasa alguna vez, que tú llegas, abres la puerta y se te cae la casa encima, y quieres salir. ¿Vale? Entonces hay varias opciones. Una, ¿sabes? Y yo no salía. Yo me quedaba que se me cayese, porque yo soy de esas personas de que se cae la casa encima mío, sufrir, sufrir. Es el frío, ¿vale? Aunque luego sea un niño feliz. Entonces yo me quedaba ahí en casa, dejándolo desde los que salía, por ejemplo, a quedarnos con sus amigos, con sus amigas, perdón, que te dejen en paz. Entonces, igual es que te veo hoy. Bueno, entonces, se me caía la casa encima y había otras opciones. Salí y no salía. La otra, no me acuerdo cuál era, y la tercera, que es la que os iba a decir, es sacar tu móvil y sacar la agenda de Chorbo Agenda. Aunque hasta allá has dicho Chorbo Agenda. Aquí, Chorbo Agenda. ¿Cómo se dice eso? Chorbo Agenda. Entonces, sacaba, empezaba por la A, los iPhone que van muy rápido, entonces, dices, venga, hoy le toca a Triki, a ti. No puedo dotar, no sé qué. Sigo subiendo. De esos momentos de desequilibrio emocional, ¿no? Donde te crees que la Chorbo Agenda te va a solucionar que se te caiga la casa encima. Vosotros me entendéis, pues bien, yo lo hacía. Esto se hace mucho, muchísimo tiempo, ¿eh? Entonces, yo compuse esta canción pensando en eso. Entonces, para mí la alfombra roja se convertía en negra, ¿vale? De lo mal que lo pasaba. Entonces, luego, después del momento Chorbo Agenda, en vez de pasarlo bien, y decir, ah, descanso. No llegan los remordimientos de hacer cosas que luego, ¿sabes? Que no te hacen bien o que te sientes mal por haberlas hecho. Entonces, eso me pasa a mí. Y cuento un poco esa historia, cuando quieras. Siglo XV, lo he querido ambiental, en este momento. Me gusta. Respiro, abro la puerta y me cobran las alas. Son veinte metros lisos y al llegar a la alfombra, ya no es roja, sino negra, negra y quemada. Entonces, ¿qué hago? Y fumo, pensando que el humo me lleve al infierno Los malos pensamientos y me deje vacío Como la cama en el hospital Después de muerto Es el baile de los cuerpos Que se mecen para no estar solos Es la chispa y luego el fuego Que alimenta y borra los recuerdos Que importa Si dos idiotas Gobiernan el mundo Y aquí más O si mi camica se invade El portal de mi casa Y se inmola y se inmola ante mi puerta Que ya está abierta Mi dedo señala en la agenda El número exacto Que comienza el cortejo De los cuerpos que buscan La verdad es la verdad La verdad es la basura Y en los espejos Es el baile de los cuerpos Que se mecen para no estar solos Es la chispa y luego el fuego Que alimenta y borra Es el baile de los cuerpos Que se mecen para no estar solos Es la chispa y luego el fuego Que alimenta y borra los recuerdos Muchas gracias